Hola chicas, ¿cómo están? Aquí saludando a su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño para esta Navidad en uñas tonalidad vino con el efecto suéter. Espero que les guste, ya ven que la vez pasada les subí un video con efecto suéter, pero en esta ocasión lo quise hacer en mis manos puesto que me gustó la idea. Aquí lo que vamos a estar haciendo es la base o vamos a estar haciendo unas uñas totalmente transparentes porque vamos a estar utilizando esmalte en gel. Como pues sí, en esta ocasión vamos a estar utilizando esmalte en gel. Yo no soy muy amante de utilizar los geles, pero en esta ocasión me gustó. Y pues vamos a ver lo que es la elaboración de este video chicas, de este diseño. Aquí como pueden observar ustedes yo siempre empiezo en área de peralte, esta es mi forma de hacer las uñas acrílicas tanto en clintas como en mi mano. Estamos aplicando la primer perla en área de peralte y después terminamos con otra perla en área de cutícula. Vamos a difuminarla muy bien y tratar de sellar muy bien la cutícula con la punta del pincel para evitar el levantamiento o evitar que ustedes mismas al momento de estar limando, si ustedes dejan mal sellada lo que es el área de cutícula, al momento de estar limando se les van a ver como alrededor, como burbuja blanca, como despegado, o sea como levantamiento alrededor de la cutícula y eso es porque no sellaron bien. Y pues por obvio las uñas no les van a durar tanto. Aquí vamos a estar aplicando la segunda perla en el área de cutícula como anteriormente lo hicimos y vamos a estar difuminando hacia la parte de punta. Aquí como las uñas solamente son transparentes pues es un proceso muy 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 rápido y solamente vamos a empezar a limar limo faldones, limo punta, limos laterales y vamos a dar una limada envolvente también con el drill. Aquí disculpen los desenfoques chicas, recuerden que no estoy muy acostumbrado a limar mis propias uñas en cámara, entonces pues se me hace o se me dificulta un poquito más. Pero aquí solamente estamos haciendo la limada, aquí les muestro lo que es la punta y después vamos a dar la limada envolvente con el drill sellando muy bien el área de cutícula. Recuerden que yo no tengo miedo de llegar al área de cutícula con esta punta puesto que es de seguridad y me protege o me da un poquito más de seguridad al momento de estar limándola. Aquí le estoy quitando todo el exceso que no es mucho y le estoy dando aquí los laterales para evitar perder un poquito o para dar un poquito más de estructura a la punta. Como pueden observar ahí está como es que quedó peralte y todo eso. Entonces aquí vamos a empezar a pulir muy bien con este buffer que es un buffer de obelín de dos pasos. Cualquier buffer es de dos pasos solamente que mucha gente no los utiliza los dos pasos, solamente pule con uno y pues aquí estamos limando y puliendo muy bien. Recuerden que para el esmaltado chicas mucha gente recomienda no pulir muy 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 bien para que el esmalte agarre más, pero yo les recomiendo que mejor pongan una base de primer y o sea pulan bien y pongan una base de primer y con eso es suficiente para que el gel no se les despegue. Ya una vez aquí este es el gel que les mostré que es de la marca de DNA el que vamos a estar utilizando. Vamos a estarlo aplicando desde el área de cutícula hacia el área de punta formando esa figurita circular que es en el área de cutícula como ustedes pueden observar ahí. Yo ahí me fijo muy bien para sellarla perfectamente y que me quede muy 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 bien lo que es esa zona que me quede redondita que se vea bonita la uña esmaltada. Porque muchas veces bueno yo en mi ocasión en mi cómo se dice en el en mi lo personal yo cuando empezaba a esmaltar chicas con los yeles la verdad y este pues todavía no no estaba muy diestro en lo que es la aplicación del acrílico. Siempre me quedaba bien horrible en el área de cutícula o sea nunca me quedaba un trabajo bonito en esa zona entonces pues con el tiempo se fue mejorando se se fue perfeccionando. Y hasta ahorita pues me gusta como como me queda me queda bien está bonito pero siempre hay que buscarle la manera de que quede perfectamente bien en el área de cutícula para pues evitar que quede que quede feo. Ahora con este gel que es de DNA es un gel transparente con decoración dorada por esas fechas navideñas es solamente lo que vamos a estar haciendo es esmaltarlo desde el área de cutícula hacia punta. Ustedes pueden observar que queda muy 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 ralo o muy pobrecito de decoración pero aquí vamos a estar haciendo un tipo marmoleado con otro gel blanco y un liner pequeño ustedes lo van a estar viendo aquí vamos a estar haciendo el marmoleado con gel para que las personas que me lo preguntan que si se puede hacer con gel claro que se puede hacer es fácil y es mucho más rápido. Ahora aquí con un liner vamos a estar aplicando lo que es una línea ustedes pueden observar que se ve una línea pues grotesca aquí vamos a estarla jalando. Ahí si ustedes se fijaron yo saque el pincel de cámara porque lo que hice es quitarle exceso de gel y aquí es solamente lo que voy haciendo es difuminarlo o llevármelo hacia ambas partes y vean que bonito quedó. Ustedes van a ver el resultado final a mi me gustó bastante. En las uñas rojas es donde vamos a estar haciendo o uñas vino es donde vamos a estar haciendo lo que es el efecto suéter por eso es que estamos aplicando este gel que este gel que estamos aplicando es el de MC que es el mate es el que da el efecto mate. Luego lo estoy aplicando muy bien en toda la base de la uña vamos a estarlo aplicando perfectamente sellando puntas también. Es muy importante chicas que ustedes cuando usen gel sellen muy bien sus puntas porque si no estos se van a escarapelar cuando esmaltan con gel si no sellas perfectamente las puntas se te van a escarapelar. Así quedó el efecto mate después de meterlo por 60 segundos a la lámpara y ahora con el mismo liner que utilizamos para hacer el marmoleado y con el mismo color de base que pusimos abajo en la uña vamos a estar haciendo estas figuritas. Ustedes pueden hacer cualquier tipo de figuritas chicas que se le parezca a un tipo suéter lo que ustedes gusten no es necesario que sigan este mismo patrón hay muchas 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 cosas que ustedes pueden hacer yo solamente utilizo esta esta formita porque es la más fácil la más común pero también en las otras uñas ustedes van a ver que yo utilizo líneas y este en paralelo y en horizontal así que yo por eso les digo que ustedes pueden utilizar lo que ustedes les dé su gana lo que ustedes quieran hacer porque no es una regla que ustedes tengan que hacer el diseño como tal y cual lo haga yo sino que ustedes también pueden meter sus propias ideas yo al momento de estar haciendo mis diseños chicas ustedes saben que pues yo los voy haciendo lo que me vaya saliendo en el momento no 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 este no tengo una idea realmente lo que voy a hacer pero pues yo siempre voy haciendo lo que me vaya saliendo y así no batallo chicas porque así lo que me vaya saliendo de la mente pues es lo que voy voy creando en mis propias uñas y pues yo espero que les guste a ustedes aquí disculpen el desenfoque puesto que como les digo está muy 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 difícil grabarse uno mismo estar poniendo atención a la cámara y estar poniendo atención a lo que estás haciendo si está difícil la verdad aquí vamos a estar poniendo atención a la cámara aquí vamos a estar poniendo atención a la cámara como pueden observar ustedes ahí disculpen me dio moquera y bueno ahí ya terminamos lo que es esa uña y ahora antes de meter a curar la lámpara vamos a despolvorear acrílico cristalino en ella para que le caiga a todas las líneas y ahora sí vamos a aplicar a meterlo por 120 segundos a la lámpara después vamos a estar haciendo el otro trabajo que es este que aquí solamente lo que hice fueron rayas o fueron líneas en horizontal y en vertical como para que se juntara una cuadrícula ustedes pueden observar aquí ahí voy haciendo rayitas que se van juntando al final así como si fuera una v todas 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 las líneas si ustedes pueden observar ahí es lo único que hicimos en este en este diseño y de igual manera pues el paso es de que antes de meter a lámpara tengamos que aplicarles el polvito de acrílico transparente es antes de meterlo a lámpara chicas no se les va a ocurrir meterlas a lámpara y después quererle poner el polvo porque ya no se va a poder después les va a quedar brilloso lo que es pues el diseño que ustedes hayan hecho de arriba lo que son los cuadritos o lo que lo que hayan hecho les va a quedar este pues brillosito ya no se va a ver el efecto suéter se va a ver medio chistoso entonces pues por eso este tenemos que espolvorear lo que es aquí como pueden ver el acrílico cristal antes de meter a curar la lámpara ya una vez que lo pongan 120 segundos en lámpara ya pueden limpiar perfectamente bien esas uñas aquí como ustedes van a observar más adelante aquí vamos a estar aplicando lo que es el gel para pegar foil para pegar alguna decoración y ya después sello con el gel y les muestro el resultado final recuerden suscribirse a este canal chicas es si posible suscribirse a este canal comentar debajo de este vídeo dar su like porque con eso me ayudan mucho y compartir por favor ayúdenme en eso compartan su like no se vayan sin dejar su like por favor he visto que los vídeos no tienen los suficientes likes necesitan dar más apoyo chicas para poder hacer hacer que youtube me recomiendan los vídeos y pues vean los anuncios que si son uno o dos veanlos no les cuesta nada chicas y pues al rato nos vemos en un live no crean que no todavía déjenme nada más voy pensando las ideas porque en esa si voy pensando lo que vamos a estar haciendo o que les quiero platicar que tengo unas anécdotas ahí que platicarles entonces pues pónganse lobas pónganse lobas y denle like a los vídeos aquí ya solamente vamos a estar pegando una decoración como ustedes pueden observar lo pegamos en diagonal vamos a estar rodeando este cristal larguito que pusimos en el medio con cristales del número 2 alrededor para que me para que luzca un poquito más la verdad me gustaron mucho son unas uñas muy 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 sencillas pero para esta navidad se ven muy bonitas la verdad tanto las color vino como esta doradita con blanco y no sé qué pues todo eso que le puse chicas este gracias por todo el apoyo que le han estado dando los vídeos por toda la gente que se está empezando a suscribir gracias a aquellas que están entrando nuevas al canal bienvenidas sean y pues este es el resultado final chicas vean como a mí se me gustó bastante el efecto suéter es un diseño o una o un cómo se dice es un diseño muy bonito la verdad tratenlo y háganlo chicas no igual que el mío pero pues o si lo quieren ser igual pues que tiene pero la verdad está bonito el efecto está muy bonito y pues hágalo y compártanmelo por instagram allá por instagram yo veo sus fotitos no crean y aquí en los comentarios yo los leo todos ahora sí me despido yo soy su amigo divo neos recuerden vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos el próximo vídeo chaito valdez